¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. El congresista estadounidense Aldíos Aires advirtió a Bukele que lo calificarán de amenaza nacional si insiste en sus actitudes antidemocráticas. Su cruce de palabras con la congresista demócrata Norma Torres le valió para ganarse una advertencia del Congreso de los Estados Unidos. Esto es interferencia en las elecciones extranjeras y continúa lo vamos a enfrentar como una amenaza de seguridad nacional, mencionó Saires durante una sesión del Congreso. La advertencia al mandatario salvadoreño también fue calificada como inaceptable por el enviado especial de Estados Unidos al Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien estuvo en el país la semana pasada. El periódico digital salvadoreño El Faro afirmó este miércoles que el gobierno de Nayib Bukele fabrica otro caso en su contra. Según el medio investigativo, esto se da tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al periódico de evadir en 2017 impuestos por ingresos devengados al año siguiente y que fueron correctamente declarados y pagados en 2018 como establece la ley. Todos los documentos de nuestra contabilidad y declaraciones de impuestos de 2018 también están desde hace meses en poder de los auditores, agregó El Faro. A inicios de marzo, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de amparo contra Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de la línea editorial Metodología Periodística, así como fuentes e investigaciones en curso, El Faro. Abarrotado, así lució la tercera etapa del Hospital El Salvador este 14 de abril en su segundo día de vacunación masiva para adultos mayores de 60 años. A consecuencia de las aglomeraciones del martes en puntos de espera destinados por el gobierno, muchas personas llegaron en transporte privado al centro. Entre los que recibieron la primera dosis de la vacuna este día se encontraban la ex ministra de Salud María Isabel Rodríguez, el diputado de Cambio Democrático Juan Martel y monseñor Fabio Colindres, obispo de la diócesis de San Miguel. La fuerte presencia militar y de policía se mantuvo a lo largo de la jornada de este miércoles en el centro de vacunación. Y este 14 de abril se dictó sentencia en el centro judicial Isidro Menéndez a Vicente Ramírez, líder de vendedores informales en San Salvador vinculado a Pandillas. Para el caso del señor Vicente Ramírez fue solo el delito de agrupaciones ilícitas y fue condenado por el grado de colaboración a cinco años. Los rangos de la pena iban, los colaboradores de cinco años y los que tenían rangos altos diez años y algunos que se les vio una participación más inmersa dentro de las agrupaciones a seis años de prisiones. Además de Ramírez, en el caso habían 34 imputados, más de estos 31 también recibieron condena y dos fueron absueltos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.